¡Suscríbete al canal! Yo contigo no me veo casado Quiero ponerle un stock a mis pasiones Y a tus insinuaciones, a que tengamos relaciones Antes de bloquearte quiero decirte otra cosa Tiene consecuencias tomar malas decisiones Ya quiero que te alejes Eres la tóxica No va nada contigo Eres la tóxica Aunque mi carne quiera decir que sí Pero el espíritu dice que no Entiende por favor, eres la tóxica ¿Te acuerdas cuando conversamos? Que tú dijiste que me amaba Y al otro día terminamos Yo no sé a quién engañamos Si hasta me celaste con mi hermana Porque se sentó a mi lado Tú eres un problema, nunca le bajas al orgullo Si yo sé que tú fallaste Aún así soy el que fluyo Poco a poco me destruyo Y de esta manera yo huyo Porque lamentablemente yo no soy quítere tuyo Lo siento bebé Ya no hay otra más Oportunidad Tú no eres buena pa' mí Claro que no Nadie se va a morir Por un amor que no viene de Dios Que no sé Dios Así que a ti Te digo adiós Tú no eres buena pa' mí Claro que no Nadie se va a morir Por un amor que no viene de Dios Que no sé Dios Así que a ti Te digo adiós Ya quiero que te alejes Eres la tóxica No va nada contigo Eres la tóxica Aunque mi carne quiera decir que sí Pero el espíritu dice que no Entiende por favor Eres la tóxica Ya quiero que te alejes Eres la tóxica No va nada contigo Eres la tóxica Aunque mi carne quiera decir que sí Pero el espíritu dice que no Entiende por favor Eres la tóxica Mira Toma el consejo de la pandemia y Mantenga su distancia Linares Ando con Brahma Y de Machoto Rappi Mercado Junto a Linares Amores ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.